Miren, lo que ha sido sospechoso con este tema de la zona colonial es el hecho de que ha brillado por su ausencia el enfoque de responsabilidad de las autoridades. ¿Verdad? Una responsabilidad política. ¿Por qué? Primero, y ya mencionamos en el corte anterior, el tema de la Policía Nacional y Politur, que reactivamente al otro día se apersonaron a la zona. En una situación que pasa todos los fines de semana en la 42 y no lo hace. Pero aquí sospechosamente nadie ha mencionado a la alcaldesa, Carolina Mejía. Entonces, yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Ustedes han visto la fotografía de Santiago con Carolina Mejía para arriba y para abajo. En todas las actividades lo invita. Y él no le importa porque él sabe que él dice, no le importa, que él no se compromete por eso. Sin embargo, una situación como esta, todo el mundo habría estado cuestionando a las autoridades. ¿Cómo es posible que pase un desorden de esta magnitud? Se dañen vehículos privados, se dañen casas de personas en la zona, ¿no? Y se deje la basura. No sé si ustedes vieron la fotografía, yo la mando al grupo, espero que la pongan en el corte. De la ravalización que dejaron en la zona colonial. Y en los medios de comunicación todo el mundo se ha centrado en Santiago. Y la incidencia de Santiago, la convocatoria de Santiago. Pero nadie ha hablado, poca gente en las redes sociales, de la responsabilidad de la alcaldía del Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque la zona colonial es un lugar, ¿verdad? Que no es lo mismo tú armar un evento en la zona colonial que armarlo en una calle X de algún barrio. Usted debe contar con permisos especiales. Y los permisos especiales para actividades especiales como esta de Halloween, que se hizo en la zona. Usted debe contar con un permiso especial del ayuntamiento, del Instituto Nacional, que controla esa zona. Lo que quería decir, que para esa actividad no solamente tenían que tener el permiso de la alcaldía, de la alcaldesa en este caso, que la ejecutiva del ayuntamiento. Sino que hace tiempo, hace días, tenían la información, las autoridades pertinentes. El ayuntamiento, la Policía Nacional y la Policía Especializada, que es la que trabaja en la zona, que es Politur. Que Politur, en lugar de brillar por su ausencia en las actividades donde hay turismo, es todo lo contrario. Siempre hay un reporte de que ellos son tan proactivos, que entienden que son muy represivos por el tema de la zona turística y tal, que trabajan debajo. Pero ahora no se vio, vimos algunos oficiales de Politur en la zona, pero no se vio una reacción para evitar ese caos. Se sintió como un contubernio entre las autoridades y la actividad que se armó. Y yo lo digo porque esa fotografía de Santiago Matías y la alcaldesa, Carolina Mojía, son más bien una revelación de lo que acontece ahí. ¿Qué ha acontecido? Un manejo de crisis. Para mí, Santiago, el hecho de hacer esas declaraciones, de hacer esos tweets, de hacer ese video explicativo donde sigue admitiendo que le ofreció 200 mil pesos. Fíjense que le ofreció temprano en la mañana y más nunca le dio seguimiento a eso. Fue una forma de él introducirse al evento, para él tener el control comunicacional. Y ahora, por el compromiso que tiene del manejo comunicacional alrededor de la alcaldesa del Distrito Nacional, que evidentemente se está transando con Santiago Matías para que de alguna manera le apoye en su reelección, ya empezó a funcionar manejando la crisis de la zona colonial, que no se le pegue a la alcaldesa. Fíjate, como ningún medio de comunicación, ninguno, inclusive el propio Domingo Páez, que sabe que ha transado un discurso, una línea editorial de la generación a los foques. Él dice que no es por Santiago, pero es por Santiago. Y todo lo que engloba el estilo de comunicación que hace Santiago. Entonces, inclusive Domingo Páez, Juan Teichí, aprovecharon este momento como para sacarle punta al lápiz, para seguir atacando a Santiago. Y se le dejaron utilizar de trontos útiles, porque como decía Aneudis, no creo que a Santiago les pase nada por eso, pero lo que se está debiando es la atención de los responsables. De los responsables que nosotros, como ciudadanos de la capital, elegimos, que es lo que están supuestos a resguardar la seguridad de la zona, no solamente de la zona colonial, sino de todo el distrito, que son la Policía Nacional, la Policía Especializada de Apolitur, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. O sea, ¿dónde estaban las autoridades para coordinar y organizar y ser parte de este evento? Que no es la primera vez que se hace. No. ¿Verdad? O sea, aquí el ingrediente nuevo en este evento es exclusivamente Santiago, a los foques y su convocatoria. Que pareciera que su convocatoria es lo que trajo un público que no es habitual a que festejen ahí, y el mismo estilo que utilizan en la 42, pero que allá no hay problema, que se suban arriba de una casa a brincar y a desbaratarla. Allá no es problema que bailen en una escalera y rompan una puerta. A eso no le importa a nadie en la 42, porque es un barrio. Ahora, en la zona colonial sí es preocupante. Entonces, pareciera que aquí lo que empezó fue a funcionar la contratación indirecta o directa de Santiago con entorno al manejo de comunicacional o de influencia en las redes sociales en favor de la alcaldesa Carolina Mejía. ¿Por qué? Porque todo se ha centrado en él. No han cuestionado a la alcaldía. Si la alcaldía dio un permiso o no de eso, si la alcaldía tenía una planificación con eso, si la alcaldía trabajó en la organización de eso conjuntamente con los organizadores del evento, donde estaba la policía, no había ni policía municipal ni el Politur. Reaccionaron al otro día. Y todavía el día de hoy lo que siguen es Santiago, 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 Santiago. ¿Santiago es alcalde de la capital? No. ¿Santiago es el director general de la policía? No. ¿Santiago es el encargado del Politur? No. Entonces, ¿dónde están las autoridades responsables de salvaguardar los espacios públicos y privados del Instituto Nacional? ¿Por qué no están bailando en la crisis comunicacional solamente Santiago? Entonces, hay que entender, por eso yo entiendo a Santiago cuando él dice, si yo me muero, entonces se resolvieron los problemas del país. No. ¿Por qué? Se ha centrado en él. Ahora él lo sabe. ¿Por qué el propio Santiago no ha traído, como ha hecho en otras ocasiones, por los pelos a las autoridades? Pero llamen al jefe de la policía, pero llamen a la alcaldesa, que ya fue que dio el permiso para que hicieran eso. ¿Por qué Santiago no ha hecho eso? Eso más que sospechoso, lo que es como una confirmación de que él realmente se ha convertido en el centro de la crisis comunicacional de esto para que no lo caiga Carolina Mejía. Ven acá. Yo tengo un par de preguntas que hacerme, porque realmente no creo que lo ha dicho muy bien Mario casi todo. ¿Se fue del control Santiago Matías de la clase política? No puede, él es más grande ahora mismo a nivel de peso que la clase política. Están supeditados a él, porque esa es la impresión que me da. Y lo otro es, lo otro es, la zona colonial tiene que adaptarse a partir de ahora a un estilo de alofoque. Porque esa es, lamentablemente, lo nombró para mí muy sabiamente Domingo Páez con el tema de generación alofoque. Tendrá que adaptarse la zona colonial al estilo de alofoque para poder preservarse en el tiempo. Dejará de ser la zona colonial el área de vanguardia, que también lo es, de la Bohemia, por ejemplo, de los artistas alternativos, incluyendo el movimiento urbano, porque no hablan ahora del movimiento urbano, pero yo recuerdo que a principios de los 2000 había un lugar donde hacían fiestas de hip hop y se daban de lo más bien, que era Fusion Rose. Y ahí se daban eventos de hip hop. Entonces yo lo que me pregunto es eso, ¿qué van a hacer las autoridades? Porque obviamente es un monstruo el que se ha creado. Santiago Matías es un monstruo con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene. Y yo creo que la clase política no es que lo va a usar, él usa la clase política. Y eso le puede traer un coste a la misma Carolina Mejía, la zona colonial es de los bichinis. La zona colonial es de los bichinis y están metidos en este gobierno. Tienen a su ministro de turismo, pero esa actividad no le gusta a ellos. ¿Eso qué pasó? Donde estaba encaramado ese muchacho, si mal no recuerdo, es un local que estaba encaramado en una segunda planta, en un balcón, y se tiró. Yo no recuerdo. La toma de la bastilla. Sí, yo no sé. Mira, eso es Tomás, te lo digo en serio. La revolución de la generación a los bichinis. Pero yo creo que ese es un inmueble de los bichinis. Entonces, yo por eso te estoy diciendo, ¿cómo va a danzar Carolina Mejía, que canchanchana de los foques, y cómo va a manejarse el gobierno con Santiago Matías de ahora en adelante? Porque si esto se queda así, como luce que va a pasar, no hace más que invalentonar a Santiago Matías y hacer lo que le dé su maldita gana con solo convocar a la gente y ofrecerle dos o tres mil pesos. Claro. O doscientos. No, yo decía... Yo lo digo en sentido figurado. Yo decía que esto es una muestra de poder de Santiago Matías dirigido a la clase política y en este momento que estamos viviendo, en el momento de campaña electoral, diciéndole a la clase política, aquí es que está el dinero, aquí es que tienen que venir ustedes y a negociar, porque yo muevo a esta gente y muevo al voto joven. Y otra cosa, coño, yo creo que ya tenemos que empezar, y gracias a Domingo Páez por eso, gracias porque nos dio el elemento para separar al concepto de urbano, de arte urbano, vamos a separarlo. Esto no es arte urbano, esto es generación a los foques. Porque como tú bien dices, o sea, dentro, si empezamos a llamar a esto el movimiento urbano, le estamos haciendo un flaco servicio a esos artistas urbanos, a los artistas urbanos, que siempre han estado en la zona, siempre han estado en la zona, los artistas urbanos. Ahí confluyen todos. Y que no tienen nada que ver con esto que se llama generación a los foques. Entonces, lo que tomó el sábado la zona colonial no fue el movimiento urbano, fue la generación a los foques. Entonces, vamos a estar claros en eso. Hay que ver, de aquí en adelante, yo creo que esto es inevitable. Lo van a tomar. Van a tomar la zona colonial. Tú vas a ver ahora el aumento de negocios, de negocios, bares, discotecas, que van a empezar a poner este tipo de música, de embobo y vaina, y eso va a ser ya como el comienzo de la toma de esta zona colonial. Ya hay gente criticando. Yo he visto personas de la generación a los foques y algunos artistas criticando el hecho de que Raquel Cazares, que es la presidenta de la asociación de propietarios de la zona colonial, de residencias, este tipo de cosas, residencias, negocios, de vecinos y eso, ella salió dando declaraciones que este tipo de actividades deben ser controladas, lo que estaba diciendo Mario, porque la zona colonial es un kilómetro cuadrado y que soporta una equicantidad de personas que si se van a hacer esta convocatoria de manera masiva, debe haber una coordinación con las autoridades. ¿Por qué? Por los efectos que traen este tipo de actividades, efectos de exceso de residuos, de contaminación sónica y todo eso. Sustancias ilícitas. Ahí se construye todo. Mucha gente ha estado, escuché a un artista urbano, no voy a decir el nombre, pero criticando de que qué es lo que está hablando esa españolita, esa vaina de nosotros, nosotros somos dominicanos, ella española, ¿qué es lo que está hablando? Nosotros podemos ir a veces que nosotros queramos, ¿cómo hay? Esa vaina. ¿Oye, por dónde va esto? O sea, estamos hablando que casi es una lucha de clases este asunto que se está dando en la zona colonial. Pero yo pienso que es inevitable esta vaina. Olvídense de esa jodienda. Aquí hay millones de jóvenes que están, que no les importa, o sea, no tienen otro interés que ver cómo se ganan el dinero, fácil. No leen, no tienen interés de una música que sea, o sea, que sea lo, 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 que solamente el interés que tienen la música, mientras menos compleja es la música, mejor. Y ahora tienen un líder, un líder que se llama Santiago Matías, que lo está dirigiendo a donde él quiera. Vayan allí, vayan acá, vayan allá. Y la clase política, esperando congraciarse con ese líder. La simplicidad intelectual consumada en un liderazgo de poder, de comunicación y de convocatoria. Yo había dicho, yo le había dado a Santiago un consejo hace un tiempo, que tomara el ejemplo de Ady Yankee. O sea, muchas personas que tienen éxito, así como lo ha tenido él en la comunicación y tema, éxito en lo económico, que hacen un trabajo X, en este caso de comunicación digital, y tienen éxito económico. Les va bien. O sea, el tipo realizado económicamente. Yo le digo a él, oye, tú tienes la oportunidad, ¿verdad? De ponerte para ti, viejo. O sea, realmente para ti. De tú cultivarte lo que tú no pudiste hacer en tu juventud. De formarte, de leer, de educarte, de aprender algo a profundidad, didácticamente. Tú tienes la oportunidad de hacerlo ahora. De cultivarte, ¿qué hizo Ady Yankee? Ady Yankee lo anunció, lo dijo muy bien. Y yo lo tomo como ejemplo, porque él viene de ese mundo, Ady Yankee. Y vino de la forma que vino Santiago. O sea, de abajo hacia arriba, se metió en el rap, le dio para allá, buscó éxito económico, brilló por el mundo entero, ganó mucho dinero, y decidió ahora, él está en la cúpida de su carrera, él podía seguir intermitentemente, produciendo. Dice, no, yo me voy a hacer una pausa. Una pausa, iré de vez en cuando, en alguna cita, en algún sitio que me convoque, y a él le preguntaron, y yo creo que fue el propio Santiago que le preguntó, ¿por qué? Que le decían, bueno, tengo una etapa de mi vida que ya lo económico está resuelto, y yo tengo otras inquietudes que tienen que ver conmigo, de preparación, de cosas que yo no hice, que yo pude haber hecho para desarrollarme personalmente, que las puedo hacer ahora. Entonces, ese mensaje de acción que está haciendo Darillán, es más real que la falacia que utilizan estos influencers urbanos, que dicen, no, no dejen de estudiar, no dejen de estudiar, pero incentivan en sus acciones a que lo dejen. Darillán que dijo, bueno, yo tengo los recursos ahora, y yo hice una pausa para yo cultivarme en lo que, a nivel personal, intelectual, espiritual, me va a desarrollar más, me va a hacer crecer más, y en mi formación interna, mía. ¿Qué es lo que yo requiero ahora? Aprender un deporte a profundidad, aprender un oficio a profundidad, cultivar un hábito de hobby, de cultura, de deporte, que yo antes no pude hacer por mis limitaciones económicas. Yo tengo los recursos, los voy a hacer ahora. Entonces, yo diría que es Santiago, toma Darillán como ejemplo que es de tu propio Javier, no te lleve de un intelectual, de un filósofo, ni de un profesional. Toma un agente de tu propio género. Y tú tienes la oportunidad ahora de que ya tu maquinaria funciona, ¿verdad? Está aceitada y que tú puedes gravitar alrededor para hacerla seguir funcionando como tú quieres. Y dedíquete un tiempo para ti, viejo. O sea, ya tú eres empresario, haz una licenciatura en administración de empresa. Aunque tú sientas que no lo necesites, hazlo para que tú cultives el hábito de la formación didáctica de personas que especializaron. Ya es muy tarde. No, es que ya es muy tarde porque ya su legado viene ahí ya. O sea, porque, o sea, ya él llegó a un nivel y los que van a seguir con su legado o sea, ya tienen claro lo que van a hacer y es lo que él ha hecho. No, pero tú lo estás haciendo en el sentido de que es muy tarde para él aplicarle eso a su legado. No es para eso. Bueno, es que el peligro es su legado. Sí, pero que él puede contrarrestar eso en lo que le queda de vida a un tipo joven. Supón tú, San Cristiano tiene que tener como 40 años. Supón tú que él decida ahora continuar una formación académica y cultivar un hábito de lectura y suponte tú que él decida, bueno, déjame hacer una licenciatura en la administración de empresa y déjame ponerme a leer la historia de la música urbana. Y el tipo en 5 o 6 años, sí, Maracayo, puede funcionar. El tipo en 5 o 6 años, cuando tenga 50 años, que él va a hacer referencia, que van a empezar a entrevistarlo, que él va a querer dejar un libro de su historia, de cómo vino de la... Mario, vamos a estar entonces a la merced de que este pana le dé la gana de asumir el consejo que tú le... que tú le dé para ver una mejoría en nuestros jóvenes y... No, mi hermano, él tiene un poder. Es que es una responsabilidad de él. Bueno, ok, pero él tiene... Exacto, él tiene un poder. Sí. Y para combatir ese poder que él tiene con otro poder. Y el poder que tenemos nosotros es lo político que uno vota, coño. ¿Me entiendes? Exigirle a esos políticos que hagan contrapeso a esa cultura, a esa contracultura. Pero ¿y cómo? Si los que los posicionan son esa misma cultura de la administración a los focos. Bueno, nosotros somos... A todos los que no cumplen ellos no van a apoyar. Como tú. Fíjate cuáles son los diputados que han llevado. Tú estás haciendo un ejercicio cuando estás criticando a Carolina, por ejemplo. Claro. Estás haciendo un ejercicio. La gente entonces no es Santiago. Pero yo no soy de la cultura al foco. ¿Perdón? Yo no soy de la cultura al foco. No, no, no. Exacto. Pero te estoy diciendo que para contrarrestar esto no es dándole un consejo a Santiago y esperar que lo cumpla como tú estás diciendo para ver una mejoría en este asunto. No. Es presionar a nuestros políticos. Amigos, este tipo tiene un poder y está adoctrinando a nuestra juventud. Coño, el Estado, nosotros tenemos un poder también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de incentivar a la juventud hacia otra vía. ¿Con qué? Con programas educativos, con... Vamos a promover el cine, vamos a promover la lectura, vamos a promover... O sea, esa vaina. Pero no, los políticos los que están atentos a que buscando el apoyo de Santiago para su campaña electoral, coño, así no. Y su mensaje, adaptarlo al lenguaje de Santiago. Exacto. Yo no me doblo, la vuelta... La nene y la vuelta. Coñazo. Entonces, entonces lo que hacen es instrumental... Entre comillas, como yo dije ahorita, que no creo que lo estén haciendo, creen que lo hacen, pero son ellos los que están siendo usados, instrumentalizando a Santiago Matías para sus propósitos y que se quede la gente como está, porque al final del día ellos siguen creyendo que conviene. Pero ustedes saben, no sé, si ustedes se han dado cuenta con eso que pasó en la zona colonial, esa acción puede ocurrir en cualquier sector ya. En cualquier sector de clase media puede ocurrir eso a lo que convocó Santiago Matías. Si él dice que va a dejar 200 mil pesos más en un tanque en la Enriquillo, va para allá, va para allá, como salió la gleba y su recta. Y otra cosa, yo... Eso debe ser ilegal, pero claro que tiene que ser ilegal. Tú anunciar que vas a dejar un dinero en un sitio e incentivar el desorden público, estoy seguro que aquí hay una ley que prohíbe esa vaga, porque aquí están todas las leyes del mundo. Pero claro que sí, eso tiene que estar penado, él está por encima de la ley. Pero fíjate los argumentos que él empezó a utilizar, enséñenme un video donde hubo una gente levantando un zapacón buscando el dinero. Porque ya él se está desligando con eso técnicamente. O sea, un tecnicismo legal. Si van a decir que fue por los 200 mil pesos, enséñenme un video donde está la gente levantando los 200 mil pesos. Ya se está desvinculando. Claro, como que somos idiotas. Como que su llamado, aunque no sea a buscar el dinero, no le llegan grupos de gente que fueron los responsables del desorden que se hizo ahí. Pero mira, yo quería decir algo. Ahora bien, Carolina, escúchame, en breve, Carolina, que es la alcaldesa de la capital, al condecorado director general de la policía mudo, que no habla, que le soltó esa papa caliente al vocero de la policía y al encargado de Politur, nadie los ha cuestionado todavía. Y eso está pendiente porque ellos sí son responsables. Santiago se ganó, puso un huevo, se ganó una responsabilidad por su convocatoria. Ahora bien, la actividad, la realización de la actividad es responsabilidad de nuestras autoridades de haber supervisado eso. Lo sorprendieron, lo sorprendieron con la rapaz a Israel. Y te voy a una cosa, a este nihilismo absurdo se suma también la izquierda dominicana. Yo he visto a muchos jóvenes de la izquierda dominicana, de la izquierda indefinida que está funcionando ahí, sin criticar y diciendo que el que que el que ose hablar de este tema de forma digamos enérgica en contra de ese desorden es de derecha. Y eso no es así. Usted no puede, usted no tiene que ser una persona de izquierda y, usted puede ser una persona de izquierda y puede querer orden. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy de izquierda y yo quiero orden. Ese tipo de acciones de ustedes pues con tal de lograr el apoyo irrestricto del barrio a cómodo lugar eso también a ustedes lo va a arrastrar y están haciéndole el mismo juego que esta clase política clientelar y abusadora. Ustedes están en la misma tesitura. Yo quiero ver un comunicado de Opción Democrática hablando de eso porque ellos no hablan al respecto de esa vaina. Son políticos también. Coño, la misma mierda entonces. Es la misma mierda. Esto es La Quinta Pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar campanita y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!